Si quieres comprar juegos baratos en G2A encontrarás los mejores precios con descuentos de hasta el 75% en tus juegos favoritos, accesorios, tarjetas de prepago y mucho más. Corre al primer link de la descripción en este video y compra más barato y seguro solo en G2A. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.